¿Son lo suficientemente valientes para correr la cortina y ver a los asesinos por naturaleza más malvados del mundo? Es hora de ver a las 10 criaturas más buscadas del planeta en nuestra cuenta regresiva para encontrar al animal con mayor cantidad de víctimas humanas. Descubra la diferencia entre los rápidos y los muertos cuando los animales peligrosos se llevan a lo más extremo. Animal Planet, al extremo. Hoy, los implacables. Número 10 Algunos animales son verdaderos asesinos. ¡No! A Hollywood le encanta transformar a estas criaturas ordinarias en monstruos de nuestras peores pesadillas. Pero al igual que los villanos del celuloide, las criaturas reales a veces asesinan gente. Vamos a averiguar por qué y revelar qué animal es el más letal para los humanos. Será mejor que se cuide en la espalda. ¡Monstruos increíbles! Esta noche alguien podría intentar matarlo. Nuestro primer competidor participó en una de las películas más terroríficas de la historia. La película de Steven Spielberg de 1975 se convirtió en la primera película en ganar más de 100 millones de dólares en las taquillas. Y cambió para siempre nuestra concepción de las playas. Llega nadando al décimo puesto de la cuenta regresiva a la estrella de tiburón. El gran tiburón blanco. Les tenemos terror a estos gigantescos depredadores y tenemos buenas razones para ello. En todo el mundo los tiburones, liderados por especies como las del gran tiburón blanco, asesinan a un promedio de cuatro personas por año. Entonces, ¿por qué los tiburones son tan letales? Una razón está oculta en sus bocas. Nuestra boca tiene 32 dientes especializados en cortar y triturar. Pero el gran tiburón blanco no necesita masticar. Tiene 56 dientes de 8 centímetros de largo para cortar carne. Y para mantenerlos afilados, el tiburón tiene 7 filas de reemplazos que esperan su turno, lo que da un total de 392 dientes afilados como una navaja. Se necesita una boca extrema para acomodar todos esos dientes y músculos aún más grandes que dan potencia a esas mandíbulas. Seríamos capaces de morder un hueso sin problemas con una fuerza que se calcula que es 8 veces mayor que la de una mordida humana promedio. Más de 2.000 libras por pulgada cuadrada. Los científicos que estudian los ataques de tiburones en la costa de Sudáfrica descubrieron que los tiburones blancos necesitan toda esa fuerza para conseguir su comida favorita. El tiburón lanza un ataque sorpresa. A menudo, desde directamente debajo del blanco. Le tienden emboscadas a las focas que nadan en la superficie a velocidades que superan los 40 kilómetros por hora. Los tiburones blancos pueden morder a sus víctimas hasta tres veces antes de alimentarse. Se cree que lo hacen para probar a su presa. Buscan una comida rica en grasas porque es la que contiene mucha energía almacenada. Un tiburón puede sobrevivir más de un mes con solo 27 kilos de grasa de foca. Los humanos quizás no tengan tanta grasa como las focas, pero a veces nos movemos como ellas. Y si bien los tiburones tienen ojos 10 veces más sensibles a la luz que los nuestros, a veces pueden confundirse. El amor de los tiburones blancos por la comida grasosa quizás sea la razón por la que en el 96% de los ataques a humanos, los tiburones solo muerden una vez. ¿Podría ser que nuestros cuerpos flacos dejen mal gusto en sus bocas? ¿Somos el equivalente de los repollitos de Bruselas para los tiburones? Si se puede sobrevivir a la primera mordida como un número sorprendente de víctimas, es posible que se vuelva a ver la luz de un nuevo día en el mar. Entonces, ¿es exagerado nuestro miedo a los tiburones? En los Estados Unidos es 200 veces más probable ahogarse en el océano que ser asesinado por un tiburón. Pero a pesar de los riesgos, algunas personas quieren pasar el tiempo en el agua, tanto vivas como muertas. Y no solo las personas. Algunas mascotas pasan la eternidad en el agua. Pregúntenle si no a Sharon y Bob Benafil. Maggie era maravillosa en el agua. Creo que le encantaba estar con los niños. No había manera de mantenerla fuera del agua. De modo que cuando Maggie, su labradora negra, murió, los Benafil decidieron que sus cenizas deberían formar parte de un monumento permanente. Arrecifes eternos, hace lápidas ecológicas mezclando los restos de un ser querido en moldes de cemento. Luego de personalizar el molde y de dejar secar el cemento al sol, el monumento está listo para su viaje final. El molde de Maggie pasa a formar parte de un arrecife artificial que dará origen a un nuevo hábitat marino en uno de los lugares favoritos de Maggie. Ya hay más de 200 arrecifes eternos en cuatro estados de los Estados Unidos, y están diseñados para durar más de 500 años. Los Benafil incluso decidieron que cuando les llegue la hora, se unirán a Maggie para pasar la eternidad con cientos de otras especies marinas. A medida que la gente pasa más tiempo bajo el agua, comenzamos a darnos cuenta de que la reputación del tiburón es peor de la que se merece. Quizás no sea el asesino salvaje que vimos en tiburón. Y si bien nuestro próximo competidor no es una estrella de cine, es mucho más letal que el tiburón, gracias a otra mordida verdaderamente espeluznante. Número 9 En África, la gente está acostumbrada a vivir rodeada de asesinos. Es por eso que se necesita un animal extremo para lograr que 4.000 personas huyan de sus aldeas en Malawi. Estas personas escaparon porque en solo 7 días, durante 2003, un animal mató a 3 personas e hirió de gravedad a otras 16. Era la hiena. Las hienas llegan sigilosas al noveno puesto de nuestra cuenta regresiva porque cobran hasta 50 vidas humanas por año. En la fría luz del día, las hienas no son los animales carroñeros cobardes que alguna vez creíamos que eran. Un estudio llevado a cabo en el Kalahari demostró que el 70% de su dieta se basa en presas que ellas mismas matan. Una sola hiena manchada puede atrapar a un ñu adulto después de perseguirlo 5 kilómetros a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Es posible que las gigantescas mandíbulas de la hiena sean las más fuertes de los mamíferos si se toma en cuenta el tamaño de su cuerpo. Necesitan toda la fuerza para cazar y masticar los 6 kilos de alimento que comen cada día. Entonces, ¿qué posibilidades tienen los humanos de escapar de un clan de animales que pueden vencer fácilmente a un león? La mayoría de los tractos digestivos de los carnívoros son cortos, pero las hienas tienen intestinos muy largos. Esto implica que pueden extraer nutrientes de todo, desde los huesos hasta la carne en descomposición. Los cuerpos en descomposición están llenos de peligrosas bacterias, como el cólera, el botulismo y el ántrax. Pero eso no es un problema para el estómago a toda prueba de las hienas, ni para sus superpotentes jugos digestivos. Es por eso que las hienas son los trabajadores sanitarios de la naturaleza. Los humanos deben emplear otros métodos para deshacerse de los desperdicios peligrosos. La mayoría de la gente simplemente deja correr las bacterias potencialmente nocivas y no vuelve a pensar en ellas. Las cloacas subterráneas sacan los desperdicios de nuestras vidas. Pero hay un problema. Las arterias del sistema sanitario estadounidense se están tapando. Los restaurantes de los Estados Unidos crean alrededor de 1.360 millones de kilos de grasa descartada por año. En ciudades como Nueva York, en las que las aguas de las cloacas y de las lluvias se mezclan, la mayor parte de la grasa termina en las tuberías de desagüe. Pero la grasa y el agua no se mezclan. La grasa se solidifica en las cloacas y genera lo que las autoridades de la ciudad denominan un ataque cardíaco municipal. Cada año, en los 10.000 kilómetros de cloacas de Nueva York, se deben destapar más de 5.000 obstrucciones de grasa. Las obstrucciones de grasa más famosas son las que se generan en la sección de Queens, llamada flashing. Quizás el departamento de saneamiento debería pensar en emplear a una manada de hienas. Ellas serían felices con una dieta a base de grasas y les encantarían las cloacas. En estado salvaje suelen alimentarse de excrementos. Pero que no los engañen las desagradables costumbres que la hiena tiene a la hora de comer. Este depredador es sin duda el asesino más subestimado de nuestra cuenta regresiva. Avanzamos con la cuenta regresiva hasta uno de los asesinos más extremos del planeta. Una criatura que realmente tiene el aguijón de la muerte. Las medusas llegan flotando hasta el octavo puesto de nuestra cuenta regresiva, porque cada año cobran más vidas que los tiburones. Si bien la mayoría de las medusas son inofensivas, se estima que cada año 55 personas mueren por su picadura. Y el terror con tentáculos responsable de gran parte de esta masacre es de la avispa marina. En las cálidas aguas de los trópicos es casi imposible detectar a estas criaturas transparentes. Y si bien no es peligroso tocar la superficie cuadrada de esta medusa, tiene armas de destrucción masiva en sus tentáculos que están cubiertos de 4 millones de células que pican. Un espécimen adulto con 60 tentáculos esconde suficiente veneno para asesinar a más de 50 personas. Cada célula es como un arpón diminuto que penetra la piel de su presa. Una célula tarda solo tres milésimas de segundo en desenredarse. Luego, al igual que una diminuta aguja hipodérmica, inyecta una poderosa neurotoxina. El veneno va dirigido al sistema nervioso central. Causa parálisis muscular y también del corazón y de los pulmones. La avispa marina puede causar una muerte muy rápida. Hay una historia de un hombre de 38 años de Tonsville, en Australia, que murió solo 10 minutos después de haber sido picado. ¿Estás bien, amigo? Presiona mis manos y me oyes. Si uno sufre picaduras serias de una avispa marina, necesita someterse a un tratamiento médico de emergencia e inyectarse antídoto para sobrevivir. Pero, ¿alguna vez se preguntaron qué pasaría si tuvieran un encuentro con la muerte? Cuando morí, floté hasta el techo y luego pasé por un túnel. Fui a un lugar tremendamente tranquilo, un lugar con mucha luz. Una sensación de identidad y paz, completas, que desde entonces anhelo. Tantas personas contaron experiencias similares cuando fueron resucitadas que un equipo de investigadores del hospital Reinstaut en Holanda inició una investigación. Descubrieron que el 20% de los pacientes que habían sufrido paros cardíacos declaraban haber experimentado sensaciones mucho después de que su cerebro hubiera dejado de dar señales de actividad. Un paciente en un estudio tuvo una asombrosa experiencia extracorpórea. El hombre se desmayó mientras caminaba y llegó al hospital sin función cardíaca ni cerebral. Un equipo de médicos de la sala de emergencias lo revivió. Cuando se despertó en el hospital después de una semana de estar en coma, identificó a todo el personal médico que había ayudado a revivirlo e incluso recordó dónde habían puesto su dentadura postiza. Aún así, la ciencia no tiene respuestas para explicar qué sucede en estos casos en los que clínicamente el cerebro deja de funcionar. Y no es sorprendente que pocas personas estén dispuestas a participar de la investigación. Sobre todo si para ello se tienen que dejar picar por una merusa. Estos asesinos son una amenaza tan grande que las autoridades australianas instalaron redes en las playas más riesgosas. Pero se necesita más que una red para escapar de nuestro próximo competidor. Número 7 Nuestra cuenta regresiva de los asesinos más extremos del mundo natural continúa en el set de filmación de la película de 1966, Nacida Libre. La película estaba basada en la historia real de cómo George y Joy Adamson adoptaron y criaron a tres cachorros de león huérfanos. Parecía un juego divertido, pero detrás de escena, el equipo de filmación estaba siempre deteniendo las peleas felinas entre las dos estrellas femeninas, Virginia McKenna y Elsa, la leona. Incluso antes de que comenzara el rodaje, la leona de Virginia, supuestamente domada, le quebró una pierna. Eso demuestra lo peligroso que pueden ser estos felinos. Cada año, los felinos grandes como los leones, los tigres y los leopardos matan al menos a 80 personas en el mundo. Son depredadores especializados que tienen el tamaño y la velocidad para vencer a animales que los triplican en peso corporal. Así que matar a un ser humano es fácil. Si se es tan grande y fuerte como un león, hay que cargar con suficientes músculos para hacer que la balanza marque 230 kilos. Se necesita un grupo de garras afiladas de 8 centímetros y colmillos de 10 centímetros. Se midió que una mordida de leones de 1.000 libras por pulgada cuadrada, más de lo suficiente para atravesar carne y tendones. Y no se puede escapar del rey y de las bestias. Puede alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Quizás el más famoso de todos los asesinatos felinos de la historia tuvo lugar en 1898 en Tzabo, en el este de África. La construcción de la línea ferroviaria iba tal cual había sido prevista hasta que encontraron al reino de una manada de leones hambrientos. 29 obreros fueron asesinados en tres meses antes de que finalmente se suspendiera la construcción. La compañía ferroviaria envió cazadores a Tzabo para intentar expulsar a los leones. Pero los cazadores pronto fueron cazados. Una noche tarde, después de que los cazadores se habían retirado a sus camarotes, los leones entraron para reclamar otra víctima. Pero no piensen que están a salvo solo por no vivir en las llanuras de África. Se calcula que solo en los Estados Unidos hay alrededor de 15.000 felinos exóticos grandes. Los tigres mataron al menos a nueve personas en los últimos cinco años. Eso es solo para demostrar que los felinos grandes son muy buenos depredadores, pero muy malas mascotas. Número 6 Nuestra búsqueda del asesino más extremo del mundo nos lleva hasta el continente asiático, en donde nuestro próximo competidor suele saquear los cultivos de los agricultores. Y cuando la invasión es inminente, el lugar más seguro es en la copa de los árboles. Eso se debe a que al sexto puesto de la cuenta regresiva llega con paso fuerte el elefante. No deja que nada se interponga en su camino cuando tiene esos bestiales dolores de barriga por hambre. ¡Cállate! 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 En algunas regiones de la India, sin importar lo que la gente se les arroje, los elefantes que saquean cultivos y tiendas pueden causar daños masivos. Algunos machos realizan 50 saqueos por año y pueden comer un cuarto de tonelada de grano por vez. Tratar de detener a estos enormes animales puede no ser saludable. Los elefantes que se sacuden de un lado a otro asesinan a un promedio de 300 personas por año. Pero los machos son los responsables del 80% de las muertes. Para averiguar por qué hay que mirar con detenimiento una glándula ubicada entre su ojo y su oreja. Dos o tres veces al año los niveles de testosterona del macho aumentan drásticamente y la glándula chorrea una secreción rancia olorosa. El macho está en mus, una palabra del hindi que significa embriagado. Eso se debe a que los elefantes machos que están bajo las influencias del exceso de testosterona son más que revoltosos. Todo el que trabaja con elefantes da fe de que es conveniente mantenerse alejado cuando un macho está en mus porque está armado de colmillos que pueden alcanzar los dos metros de longitud. Este hombre tuvo la suerte de escapar con vida cuando un macho en mus le clavó el colmillo en el abdomen. El exceso de testosterona puede poner un poco nerviosos a los elefantes pero también hay un momento en la vida de todo hombre en que las hormonas pueden ser asesinas. El amor puede hacer que un hombre haga locuras. Cariño, cariño. ¡Oh, cariño! ¡Ven aquí! ¡Entra allá! Pero hay una etapa incómoda después de la pubertad en la que los hombres están muy vulnerables. Los análisis recientes llevados a cabo por los investigadores de la Universidad de Michigan demostraron que durante los años entre la adolescencia y la adultez mueren tres hombres por cada una mujer. La testosterona parece ser la responsable directa de un aumento en el comportamiento temerario. Como todos los primates los machos jóvenes solo tratan de convencer a las hembras de que se apareen con ellos y a veces esto implica hacer cosas que no son óptimas para la supervivencia personal pero que sin duda atraerán la atención de una hembra. Los altos niveles de testosterona también son vitales para los elefantes enamorados. Es el aumento que necesitan para luchar con otros machos enardecidos por el derecho a aparearse. Desafortunadamente se dice que un elefante en mus apesta como un establo con mil cabras. En cambio a las elefantes hembras las excita ese olor nauseabundo. Ellas interpretan ese hedor como una señal de que un macho es saludable y viril. Solo a los humanos les conviene mantenerse a distancia. Número 5 nos escapamos de nuestro próximo asesino más extremo porque el escorpión es una causa verdaderamente gigante de muerte. Ocupa el quinto puesto de nuestra cuenta regresiva porque mata hasta a mil personas por año. Pero por extraño que parezca no hay que preocuparse por los escorpiones realmente grandes. El escorpión negro En el Museo de Ciencias Naturales del Condado de Los Ángeles el profesor Robert Spellman permite que los niños jueguen con el escorpión más grande del planeta. Este es el famoso escorpión emperador de África y al igual que la mayoría de los escorpiones este animal tiene una quijón en la cola. Miren el tamaño de estas pinzas esta es una regla con los escorpiones cuanto más grandes son las garras menos tóxico es el veneno. Para encontrar a los escorpiones verdaderamente mortales basta con viajar al desierto de Palm Springs en California. Esperen a que caiga la noche y prendan una linterna ultravioleta. Nadie sabe con seguridad por qué los escorpiones brillan en la luz ultravioleta pero lo que sí sabemos es que estos escorpiones de cola gorda matan con sus aguijones venenosos. Por lo general usan el veneno en otros escorpiones. Hoy si un escorpión pica a alguien en los Estados Unidos es muy probable que esa persona no muera gracias a la buena atención médica. Se tienen aún más posibilidades de no morir si el escorpión deja su aguijón en vez de matar. En vez de gastar el veneno en defensa propia el escorpión puede inyectar un preveneno especial que causa extremo dolor. es un gran método disuasivo y es más fácil de fabricar que el complejo cóctel de químicos que conforma el veneno verdadero y mortal. Por extraño que parezca los científicos descubrieron que uno de los químicos del veneno del escorpión podría ayudar a las personas que padecen de glioma una especie debilitante de cáncer de cerebro. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alabama descubrió un complejo químico en el veneno del escorpión llamado clorotoxina que destruye células cancerígenas. El equipo está tratando de fabricar estas clorotoxinas en el laboratorio para que algún día haya un tratamiento para los fatales gliomas. El veneno del escorpión quizás pronto ayude a salvar a tantas vidas como mata. Pero no hay cura para la picadura de nuestro próximo competidor. Número 4 Hay que vigilar de cerca a este depredador de extremo. Llega al cuarto puesto de la cuenta regresiva un antiguo reptil que cambió muy poco en los últimos 60 millones de años. De las 21 especies de cocodrilos que surjan los ríos tropicales del mundo solo dos el cocodrilo del Nilo y el de agua salada atacan a los humanos con suficiente regularidad para ser denominados comehombres. Los cocodrilos asesinos cobran un promedio de mil vidas por año en las aguas tropicales del mundo. La mayoría de los ataques a humanos sucedieron mientras nadaban, se lavaban o badeaban ríos y atraían a los cocodrilos con el alboroto. Estos ataques son tan brutales que generalmente que se publican en las primeras planas de los periódicos. Cocodrilo descuartiza a pescador destrozado en dos ataques. Los cocodrilos no tienen problema en asesinar humanos. Pueden alcanzar los 7 metros de longitud y pesar más de 900 kilos y están armados de mandíbulas increíbles. Imaginen si tuviéramos mandíbulas como las de un cocodrilo. Un estudio de 2002 descubrió que un cocodrilo de agua salada de 5 metros de longitud cerraba las mandíbulas con una fuerza de 1.770 kilos, la mordida más poderosa medida hasta el momento. Esto sería como ser mordido por mandíbulas que se cierran con la fuerza de un camión pequeño. Y dado que los dientes de los cocodrilos están diseñados para sostener, no para masticar, los cocodrilos descuartizan a sus víctimas girando a una velocidad de hasta 100 revoluciones por minuto. No por nada lo llaman el giro mortal. A veces el cocodrilo guarda a su víctima bajo el agua. En cuanto la presa comienza a descomponerse, es un poco más fácil descuartizarla. Es posible que una tumba acuática no sea el lugar preferido para el descanso eterno, pero hay algunas personas que tienen últimas moradas aún más extrañas. Unos fabricantes de Nothing Gamshire en Inglaterra decidieron darle un poco de brillo a los diseños y extintos. David Crampton nos explica. Hace unos años no hubiera pensado que íbamos a hacer estos ataúdes. David y su equipo hacen ataúdes que ayudan a celebrar la vida de un individuo. A veces tardan semanas en construir algunos de ellos. Por eso es bueno hacer el pedido con anticipación como Kevin y Gwen Newpex. Puede parecer un bote estrecho, pero en realidad es un ataúd. Yo quepo allí. Estoy un poco apretado, pero quepo en él. Esperemos que no siga creciendo. Yo no veo nada raro en él. Quizás prefieran un ataúd con forma de contenedor de basura. John Greater Fisher sin duda no cree que es raro. Pasé mi vida en un contenedor y así es como la terminaré en uno. A la mayoría de la gente le cuesta imaginar ser tragada por un contenedor o un cocodrilo. Pero no todos los asesinos de la cuenta regresiva viven en lugares tan remotos. Número 3 Cuidado. Un enjambre de asesinos está invadiendo los Estados Unidos. Pánico se apodera del mundo. Zumbando. Llegan volando al tercer puesto de nuestra cuenta regresiva. Las abejas. Las abejas africanas para ser más precisos. La legendaria abeja asesina llegó a los Estados Unidos en 1990. Con ella llegaron también la histeria y el temor porque todos habían escuchado que esta variedad de abeja de África era feroz. Desde su liberación accidental en Brasil mataron a mil personas. Puede ser difícil distinguir a las abejas africanas de sus primas europeas a menos que uno se tropiece con un panal. Eso es lo que opina el especialista en desalojo de abejas africanas Derek Taylor. Cuando uno molesta a una reina europea ella envía entre 20 o 30 abejas a atacar. Estas pican a corta distancia. La africana envía la mitad de la colonia. Cuando hay colonias descomunales como estas hay momentos en que puede haber 30.000 abejas en el aire. Hay suficiente veneno en mil aguijones para matar a un ser humano. Es por eso que las personas están tan ansiosas por quitar los panales de africanas de sus patios. Estas abejas son mucho más agresivas que sus primas europeas porque en África hay muchos más animales que salen en busca de su miel. Es por eso que deben desarrollar mecanismos de defensa tan extremos para sobrevivir. Pero las abejas europeas pueden ser igualmente letales. Más de 2 millones de estadounidenses son alérgicos al veneno de abeja. Un solo aguijón puede matar en solo 5 minutos. Las abejas ocupan el tercer puesto de la cuenta regresiva porque se calcula que sus aguijones matan a alrededor de 1.500 personas por año en todo el mundo. Y algunas víctimas viven en la felicidad de no saber que son alérgicas al veneno de abeja hasta que ya es demasiado tarde. A menudo la causa de la muerte es que se lo confunda con un ataque cardíaco o con un derrame cerebral. A veces es difícil determinar la causa exacta de la muerte. Es por eso que un número cada vez mayor de agencias de policía están contratando a una nueva raza de investigadores. Este era el establo del caballo. Noreen Rainier es una detective psíquica. Ella asegura poder reconstruir la escena del crimen usando una técnica llamada psicometría. Comenzaré tocando un poco la brida. La psicometría consiste en tocar un elemento y recibir impresiones de él. Yo veo imágenes en mi cabeza. Si investigamos un homicidio suelo ver imágenes del delincuente. Veo cómo es. Veo un rostro. Veo un rostro oval. Ovalado. Noreen traduce su información al retratista de la policía que hace un retrato del delincuente basado en la descripción de Noreen. Gafas. El cabello es un poco negro tirado hacia atrás. Noreen también asegura poder percibir el dolor asociado con cada delito. Yo diría que tiene alrededor de 40. Sí, tiene unos 40. Las pruebas psíquicas quizás no sean admisibles en un tribunal, pero pueden dar a la policía y a los investigadores privados una nueva pista o seguir cuando no saben por dónde continuar con la investigación. si bien puede ser difícil detectar una picadura de abeja es fácil ver qué sucede cuando se piden refuerzos pero ni siquiera el terror relacionado con las abejas asesinas puede compararse con el miedo y el odio que sentimos por el próximo animal mortal de la cuenta regresiva. Número 2 Nuestro próximo asesino extremo podría estar reptando en un vecindario cercano al suyo. Las serpientes ocupan el segundo puesto de la cuenta regresiva porque según la Organización Mundial de la Salud matan a un promedio de 40.000 personas cada año. Aún así los estudios recientes sugieren que las serpientes podrían ser mucho más letales si quisieran. Los investigadores descubrieron que las serpientes pueden decidir conscientemente si inyectar o no veneno porque en el 25% de las picaduras analizadas no lo inyectaban. Como la producción del veneno requiere un esfuerzo fisiológico, las picaduras no tóxicas sumadas a un buen tratamiento médico podrían explicar por qué en los Estados Unidos menos de una de cada mil picaduras de serpientes venenosas es letal. pero las personas no son las únicas que sufren las picaduras de las serpientes. Cada año en los Estados Unidos se trata a miles de mascotas por estas picaduras y ahora se les puede dar la posibilidad de luchar asistiendo al curso de primeros auxilios para mascotas de la Cruz Roja. Doblando la cabeza hacia adentro así se puede ver el pecho allí mismo se coloca la mano derecha justo aquí. Se calcula que alrededor del 20% de los perros y gatos que son mordidos por serpientes mueren pero aprendiendo lo esencial de primeros auxilios y de respiración boca o zico aumentan las posibilidades de que la mascota sobreviva. La triste realidad es que las serpientes no deberían ser asesinos tan extremos son más letales en países en los que no se usa calzado y en los que no hay una buena atención médica pero todavía nos queda por ver a un animal que muerde a la gente en todo el mundo y no mata por miles sino por es es número uno y es coming up next on the most extreme personas por año no no cabe duda de que es el enemigo público número uno y tiene un perfil delictivo muy poco frecuente los criminólogos coinciden en que si buscamos a un asesino en serie humano es muy factible que sea un hombre soltero de entre 20 y 30 años bien el perfil de nuestro asesino más extremo no podría ser más diferente buscamos a una hembra adulta está preñada y su sed de sangre duplicará el tamaño de su cuerpo sus armas son una especie de navaja suiza letal tiene hojas para cortar una aguja hipodérmica para inyectar saliva y una manguera aspiradora para succionar sangre sería una espeluznante fen fatal si tuviera más de un centímetro y medio de longitud llega volando al primer puesto de la cuenta regresiva el mosquito hembra según la organización mundial de la salud cada año mata alrededor de dos millones setecientas mil personas pero este no es un homicidio premeditado el mosquito hembra solo busca su comida de sangre para alimentar a su cría por nacer cuando un mosquito pica usa dos hojas afiladas que cortan la carne y perforan un vaso sanguíneo luego un tubo hueco succiona sangre mientras el otro inyecta saliva que contiene un anticoagulante que evita que la sangre deje de fluir y aquí es donde comienza el problema desafortunadamente la saliva también puede transportar pasajeros parásitos que se alimentan de la hemoglobina de nuestros glóbulos rojos y lo peor de todo es la malaria los primeros síntomas de la malaria se presentan de 10 días a 4 semanas después de que ha sido infectado algunos de ellos son fiebre dolores de cabeza y náuseas la malaria es el mayor asesino de la historia del hombre más letal que todas las guerras mundiales y las hambrunas juntas en la segunda guerra mundial y en la guerra de Vietnam cayeron más soldados víctimas de la malaria que de las balas imaginen lo terrorífica que debe haber sido la enfermedad en los tiempos previos a la medicina moderna la antigua roma fue azotada por la malaria los romanos pensaban que la enfermedad estaba relacionada con una terrible diosa una bruja muy poco atractiva con un estómago protuberante y el vaso inflamado típico de una paciente de malaria crónica si bien los romanos no relacionaban la malaria con los mosquitos si relacionaban la enfermedad con las ciénagas y los terrenos pantanosos en los que los mosquitos se reproducían pensaban que era el aire estancado el que causaba la malaria de hecho las palabras de los romanos para el aire malo era mal aria actualmente sabemos que los mosquitos son los que transmiten la malaria pero eso no ayudó a erradicar la enfermedad y la malaria es solo una de las más de 100 enfermedades que transmiten los mosquitos 2.500 millones de personas viven en áreas en que los mosquitos transmiten enfermedades endémicas hay buenas razones para temer a este asesino en miniatura sobre todo porque el número de mosquitos inmunes a los pesticidas está aumentando no wonder then that of all the deadly animals in the world the mosquito really is the most extreme be whole yo y y y y y y y y Gracias.